¡Suscríbete al canal! Es mi vida, que me lo puedo escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas, más tengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día. Un poco más, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazar, que me abraces tan fuerte, me muero por divertirte, que me beses cuando me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras las heridas que llegan a este pobre juicio, me voy sintiendo el fuego en tu mente. Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus cuentas, crecer esas comienzas que nos quieran. Para partir, centrar en tus ojos y mirar, cantar contigo al alma, 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 cantar contigo Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente, me muero por entregarte, seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día, ser flechazo al verte, que más dará lo que digan, que más dará lo que piensan si estoy loca, cosa mía. Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus puertas, ser esas corrientes que nos quedan. A partir, sentar en tus ojos mi mirada, andar contigo al alba, rezarnos hasta descansar los nuestros labios. Y ver en tus rostros cada día, crecer, rezar, semilla, crear, soñar, dejar todo sufrir. Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus puertas, ser esas corrientes que nos quedan. A partir, sentar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, rezarnos hasta descansar los nuestros labios. Y ver en tus ojos mi mirada, y ver en tus ojos mi mirada, Dios mío. Y ver en tus ojos mi mirada, crecer, rezar, semilla, creer, soñar, dejar todo sufrir. Apartando el miedo a ti Gracias por ver el video